¿Qué es la ciudadanía de Guayaquil? 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 Vamos a inaugurar las fuentes de agua interactivas y también los toboganes del Pacífico porque le damos absolutamente la misma importancia al Guayaquil urbano que al Guayaquil rural. Y yo quiero destacar, no hay un club en esta ciudad de personas pudientes que tengan los servicios de balnearios artificiales, de toboganes y de juegos de agua para los niños que tiene el pueblo pobre y de clase media de la ciudad de Guayaquil. En internet gratuito y sin cable seguimos avanzando con el programa que debe culminar y mediante en septiembre el año próximo con 6.000 puntos vamos a inaugurar el punto número 4.705 en este mes. En servicios municipales algo muy importante, se inicia y se irá incrementando poco a poco el servicio de una ventanilla universal en el municipio, o sea una ventanilla única para ahorrarle tiempo que vale mucho, ya sea en función económica o en función social de descanso y disfrutar mayor cantidad de horas de la familia. En materia de puentes vamos a recorrer ya de extremo a extremo, de orilla a orilla, el puente sobre el río Daule que une San Borondón con la ciudad de Guayaquil. Estará terminado de acuerdo al contrato en los meses próximos por los anillos de conexión con las vías principales de ambas ciudades, pero el puente como puente virtualmente está terminado, lo vamos a recorrer en carro. En cuanto al dragado, debemos firmar ahora en octubre, posiblemente en la sesión solemne del día lunes 9 de octubre en la que estará el Presidente de la República, la concesión de los incentivos tributarios por parte del Gobierno al proyecto cuya licitación ya dentro del procedimiento de alianzas públicos privadas se inicia también para proceder al dragado integral del acceso a los puertos de Guayaquil desde la Boya de Mar hasta lo que se llama el Interland, donde están los puertos. Todo eso, repito, sin que le cueste un centavo ni al Estado local, ni al Estado nacional, ni al pueblo de Guayaquil, ni que se suban los impuestos, porque eso es algo que los navieros van a pagar, porque en economía de escala la profundización del canal les conviene, porque llevarán más carga en los mismos barcos o en barcos más grandes y, por lo tanto, son ellos los que pagarán la tasa. En materia de tránsito es quizás donde más profusa es la obra en este medio octubre. Los invito a que ustedes la revisen. Este es un desafío nuevo, tenemos dos años apenas en esto. Yo creo que el progreso es importante, pero cito algunas. El inicio de las operaciones del Corredor 2 del Sistema de Transporte Público, el convencional. El inicio del proceso de señalización horizontal y vial de Guayaquil, descuidado por muchísimos años. Y ahora se va a hacer con los colores y los formatos y la calidad, tanto en pintura como en señalización horizontal, que requiere la modernidad de una ciudad como Guayaquil. Continúan haciéndose los paraderos, continúa el sistema de integración de semaforización, continúa el sistema de la alianza estratégica con la compañía francesa que ganó la ejecución de estos rubros. Continuamos avanzando en la metrovía con concursos y ampliaciones. El terminal terrestre va a poner en marcha la venta de boletos online para que, como en otras partes del mundo, se pueda acceder a comprar boletos vía internet. Y seguiremos haciendo obras dentro del terminal, como la pavimentación de todo el planchón de los buses y una serie de obras adicionales, entre las cuales están los estudios para contratar lo más pronto posible la construcción del terminal satélite de la vía a la costa, que nunca lo prometimos, pero que, como ya cumplimos también con el de la vía Daule, que está funcionando, ahora cometeremos ese terminal. En materia de legalización, seguiremos entregando títulos, ya pocos, porque es poco lo que falta, felizmente en materia de legalización, a diversas cooperativas en los distintos sectores de Guayaquil. Igual en vivienda, seguiremos entregando las casas que siguen construyéndose en nuestra alianza con el sector privado, especialmente en el sector de Milote. En cuanto al cuerpo de bomberos, sigue incrementándose el equipo y siguen incrementándose las nuevas estaciones. Entonces, citando como un ejemplo la que se va a inaugurar ahora en Guerreros del Fortín, de la Perimetral hacia el oeste, lo importante de esto es que esas estaciones que sean más que duplicadas de que cogimos la competencia del municipio, son todas, absolutamente todas, en sectores populares, lo cual es fundamental porque todavía existen viviendas precarias, que cuando hay un incendio, una cosa es tenerlo cerca a la estación de bomberos y otra cosa es tenerla como antes en el centro de Guayaquil. Cuando llegaban era para comprobar que había cenizas, digamos, nada más. El registro de la propiedad inicia, lo inició ya, realmente se adelantó un poquito a nuestro programa, el inicio del sistema de matrícula urbana, que es muy, muy importante. En educación, volveremos a entregar las 25.000 tablets a quienes ya se han graduado de bachilleres el año pasado. También estamos firmando el convenio YES, becas municipales de inglés. Entonces, estamos premiando, como de costumbre, a los bachilleres digitales del curso correspondiente. Y lo que es más, continuamos con la entrega gratuita de licencias a las universidades, en este caso a la SPOL, para usar gratuitamente el sistema Get Abstract, que permite que los estudiantes accedan a las mejores universidades del mundo en materia de resúmenes ejecutivos que usan los empresarios y los estudiantes en forma absolutamente gratuita. En materia de acción social, se iniciará el programa Amiga Ya No Está Sola, para efectos de combatir con eficacia, y dentro de un programa que ya lo hemos explicado y no lo voy a repetir, la violencia contra la mujer. Habrá la Feria de Emprendimiento Popular, que, ligada a la de innovación, se ha convertido en otro de los muy importantes objetivos de carácter municipal. En materia de mercado, seguimos con las inauguraciones y las ampliaciones de los mercados. Lo mismo en infraestructura comunitaria, respecto de las casas comunales, importantes sitios de reuniones individuales, familiares, colectivas, públicas y privadas, que no es de nuestra competencia, pero que es un requerimiento de la sociedad que venimos atendiendo y seguiremos atendiendo. En los actos cívicos y culturales, el proyecto Guayarte, ya en su etapa de ejecución, en el espacio comprendido entre la Plaza Armando Romero Rodas, en la avenida Juan Tanca Marengo, el Puente Zigzag, y terrenos de la Universidad de Guayaquil, en la avenida Kennedy, se inicia ya mañana, vamos a elevarlo al portal. Y este importantísimo proyecto de arte urbano que ha despertado enorme satisfacción en la ciudadanía, y especialmente en los escultores del arte urbano, esperamos tenerlo inaugurado en octubre del año próximo. Igualmente, el Mercado del Río se firma el contrato que ya se adjudicó de la alianza estratégica con los inversionistas que manejan el plan de negocio y la administración, y se elevará al portal este mes la construcción del Mercado del Río, que será una manifestación permanente, resumida, de la Feria Gastronómica Raíces, y que esperamos también inaugurar el año que viene. Luego vienen los actos cívicos de carácter tradicional, los desfiles, el náutico, el cívico, que ahora se va a unificar con el militar. Vienen los conciertos populares de artistas nacionales e internacionales. Un nuevo concierto de la Filarmónica Municipal, que lo haremos hacia fines del mes de octubre, aquí en la Plaza de la Administración, el día que inauguremos también las esculturas de las seis virtudes de Guayaquil, que constituyen también un homenaje a la mujer, ya que están representadas por seis esculturas de carácter femenino. En parques y áreas verdes, resumo un largo programa al decir que se trata de 92 nuevas obras. En todas las parroquias rurales, urbanas, hay parques nuevos. No me refiero a mantenimiento. El mantenimiento es regular, pero ahora estamos hablando de, en distintos estadios de construcción, 92 obras nuevas. En agua potable y alcantarillado, sigue un programa ininterrumpido, especialmente en el sector de la Perimetral hacia el oeste, que es el que más lo requiere, y donde ya visitamos, hace 30 días más o menos, los reservorios y las conexiones para dotar de agua al último sector que queda, que ya se pudo hacerlo en virtud de que la ley lo permite, que es los 350 mil habitantes comprendidos hasta Montesinaí, incluyendo el sector que le correspondería al gobierno hacer esa obra. Pero cuando se puede servir, se sirve, y así lo hacemos. Obviamente al nuestro también. Y también Nueva Guayaquil, Voluntad de Dios y todas esas cooperativas. Y por fin, en obras públicas municipales, tenemos 52 obras que incluyen adoquinamiento a colores, le ruego por favor apagar ese teléfono, señores. Incluyen pavimentación con adoquinamiento a colores de muchísimas peatonales, escalinatas, murales, etc. Pero fundamentalmente, la inmensa mayoría, más de 40 de estas obras, se refieren a pavimentación en sectores populares. Cientos y cientos de cuadras siguen habilitándose en sectores populares. Fundamentalmente de la perimetral hacia el oeste también. Porque una vez que hemos puesto agua y se sigue poniendo alcantarillado, eso habilita la pavimentación con aceras y bordillos para seguir integrando a la ciudad como tiene que ser con todos los servicios a los sectores populares.